¿Qué pasa con el fiscal a cargo de esas actuaciones? ¿Qué pasa con el fiscal a cargo de esas actuaciones? ¿Qué pasa con el fiscal a cargo de esas actuaciones? Si necesita algún elemento de prueba, estamos a disposición. ¿Qué pasa con el fiscal a cargo de esas actuaciones? ¿Qué pasa con el fiscal a cargo de esas actuaciones? Sí, personalmente a mí me sorprende porque la persona que realiza la denuncia era la persona que estaba a cargo justamente del departamento de logística, la que estaba a cargo de realizar digamos el control de las licitaciones por la orden de los seguros. Así que bueno, lo que más me sorprende es que no se me informó como corresponde de esa supuesta irregularidad y no se me informó que se iba a realizar la denuncia penal. Pero bueno, como les digo, hay que ver cuál es el contenido de la denuncia para recién poder opinar o bajar directiva en, digamos, la cuestión interna de nuestra policía. ¿Comisario, por qué cree que actuó de esta manera el comisario Leguizamón? ¿Hay alguna cuestión personal? ¿Se habla de una interna policial también? No, mire, sinceramente con Leguizamón teníamos un trato netamente laboral. No tengo ningún problema personal con ella, pero me sorprende que haya, como le decía recién, que haya realizado la denuncia sin previo informar al comando de la jefatura. ¿Fue trasladada ella finalmente? ¿Cuáles fueron los motivos? Sí, ella fue trasladada a la ciudad de Tinogasta. Los motivos son netamente operativos, donde la jefatura de policía anualmente hace los cambios de destino del personal superior. Y bueno, en este caso, ella ha sido trasladada en el mes de enero, o en los primeros días de enero fue trasladada a la ciudad de Tinogasta. Algo que uno no puede dejar de enfatizar es esto, la persona que debía llevar adelante el control de lo que se pagaba, es la que realiza la denuncia. Por eso a mí me sorprende, digamos, sinceramente, en realidad me sorprende que no me haya ella informado. Y después, hasta que no conozca el contenido del informe de la denuncia penal, no puedo decir de qué se trata. La comisaria Leguizamón, en el rol que tenía de jefa de esta área de logística, ¿no cumplió con las funciones debidas al no informar, como correspondía, y por la vía jerárquica? Sí, mire, ella, la función que ella tenía era justamente la de supervisión, la de control, en el área de logística. Y después, lo que a mí me llama la atención, más allá de que yo en ese tiempo estaba, cuando ella hizo la presentación, yo estaba de licencia, pero tendría que haber informado a la subjefa de policía, que estaba en ese momento a cargo de la jefatura de policía. Si efectivamente es este monto de 40 millones, estamos hablando de irregularidades que se han dado por un tiempo extenso, es lo que uno supone. Y bueno, si es así, seguramente es como usted dice. Yo estoy a cargo de la jefatura desde septiembre del 2016, y desde entonces hasta la fecha nosotros hemos llamado, para estas cuestiones, digamos que son los seguros del parque automotor, hemos llamado a concurso como corresponde. Es más, el área encargada de hacer los concursos para los seguros de los vehículos, es el área de logística donde ella estaba a cargo. Así que yo creo que las cosas en ese sentido se hicieron bien. Pero bueno, repito, hay que ver cuál es el contenido de la presentación judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!